Si te plantearas separarte de tu pareja o si ya lo has hecho, ¿cómo se lo diréis a vuestros hijos? Bueno, pues tengo no una ni dos, sino tres buenas noticias que darte. La primera es que, aunque es verdad que hay una forma desastrosa y dolorosa para los niños de pasar por un divorcio, hay otra forma sana y saludable y que no tiene daño psicológico para los pequeños. Esa forma es la que vamos a ver en este vídeo. La segunda buena noticia es que separarse no es un fracaso. Aunque nuestra sociedad ve muchas veces la separación como un proyecto fracasado, en realidad darse cuenta de que una relación ya tiene que llegar a su fin muchas veces es más bien producto de una decisión de personas maduras que han sido valientes como para aceptar y asumir que ese momento ha llegado. Y la tercera buenísima noticia, buenísima, buenísima noticia, es que para los niños no es tan tan importante que sus padres estén juntos o estén separados, sino que para ellos hay otra cosa muchísimo, muchísimo más importante. Y eso es lo que vamos a ver en este vídeo. Así que quédate y vamos con los 7 consejos para vivir un divorcio sano para los padres y para los niños. Pero sobre todo para los niños. El primer consejo tiene que ver con lo que acabo de decir. Que para los niños lo más importante no es que estéis juntos o que estéis separados, aunque obviamente todo el mundo preferiría que sus padres estén juntos. Pero lo más importante para los niños es que sus padres se respeten. Se respeten. Para un niño es inconcebible en su cabeza que sus padres se traten mal, se insulten, porque ellos son las personas que más quieren, son las personas de las que dependen. Con lo cual ellos necesitan que sus padres se respeten. Y eso siempre, siempre está en vuestra mano. Cuando una relación se está alargando más de lo normal y ambos padres están manteniendo una máscara y creando una especie de relación de dependencia en la que ya no hay amor, incluso esta relación es un modelo que los niños están viendo como modelo de pareja. Así, muchas veces la separación puede incluso llegar a convertirse en un acto de amor por uno mismo, por nuestra pareja y por los hijos. Y también en un acto de valentía y de madurez. Y para nada como un fracaso, sino todo lo contrario, un éxito, si realmente nos damos cuenta de que esa relación tiene que acabar. Así que, recordad, lo más importante en este proceso es que exista respeto, sobre todo delante de los niños. El segundo consejo es que a la hora de comunicar la decisión de separarse a los hijos, esta tiene que ser una decisión firme, muy firme. No podéis comunicar esta decisión cuando todavía no estáis seguros al 100% de que vais a tomar esta decisión. Una vez que la decisión es 100% inamovible, se va a tomar, ya se puede comunicar a los niños. Idealmente, podéis buscar un momento en el que estéis juntos para comunicar la noticia con palabras muy simples y muy básicas, sin demasiadas explicaciones. Y a partir de esa información mínima, dejar que el niño pregunte y resolver las preguntas que le surjan a él. Por ejemplo, una información básica y simple podría ser tus padres ya no quieren vivir juntos y ahora van a vivir en casas separadas. Entonces, se le puede dar esta noticia y a partir de ahí, a ver qué es lo que quiere saber, qué es lo que le intriga, qué es lo que le preocupa al niño y responder a sus preguntas también de una forma básica, sencilla, que él pueda entender. Y es muy importante que a la hora de dar explicaciones, no se cree la falsa expectativa de que a lo mejor en el futuro volvéis a vivir juntos. Es importante que para el niño esta información tenga un carácter definitivo. Hay un refrán que dice Más vale un morado que cien amarillos. Para los niños es mucho más fácil recibir este tipo de información, clara, concisa y definitiva, que información como que puede estar en el aire lo que suceda o lo que no suceda. Porque si no, su cerebro no puede asimilarlo correctamente. Al darle esta información al niño, tienen que quedarle claras estas cuatro cosas. Uno es que sus padres lo aman. Dos, que ellos no tienen nada que ver con la separación. Tres, que ellos no pueden hacer nada para que se unan de nuevo. Y cuatro, que los que se separan son la pareja, pero no los padres. Así que ellos nunca se van a quedar solos. No es que haya que dar estas cuatro informaciones literalmente, sino que ellos tienen que entender, en la forma en que se lo comunicamos o incluso algunas cosas diciéndolas verbalmente, esta información. Tiene que llegarles esta información. Para los niños, el divorcio es una pérdida, igual que puede ser la muerte de un ser querido. Por lo tanto, van a experimentar tristeza. Y es sano que así sea. Lo contrario no lo sería. Pero, muy importante, experimentar tristeza no tiene nada que ver con experimentar daño psicológico. Los niños, en un divorcio sano como el que estamos diciendo, solamente deberían experimentar tristeza porque echan de menos al progenitor que ya no vive en casa. Podemos acompañar este dolor, podemos amortiguarlo, pero de ninguna manera podemos evitarlo, igual que otros sufrimientos que vendrán en su vida. El dolor es de uno mismo y nadie más puede transitarlo por nosotros. Por suerte o por desgracia, el dolor muchas veces nos ayuda a crecer y a madurar. Si crees que te puede ayudar, puedes cambiar cosas en la casa para que el niño vea que empieza una nueva etapa, como cambiar edredones, cosas de sitio, los muebles, etc. A partir de este momento, el niño va a necesitar rutinas muy estables. Entonces, todo lo que sea posible mantener, hay que mantenerlo. Y, por ejemplo, hay que evitar introducir nuevas parejas a no ser que sean ya una pareja muy sólida para evitar enfrentarle a nuevas separaciones sin necesidad. Siempre facilitar la relación con el progenitor que ya no vive en casa para que el niño vea y se cerciore de que no lo ha perdido. Y ese otro progenitor, aprovechar esta nueva modalidad para tener un tiempo más presente, a lo mejor, con el niño o niña y disfrutar de esta oportunidad de tener momentos más exclusivos. Y, por último, el último consejo es que, aunque ambos empecéis este camino del divorcio con las mejores herramientas y la mejor intención posible, nunca está de más pedir ayuda psicológica porque hay muchas cosas que se remueven, como os podréis imaginar, y más aún cuando aparecen nuevas parejas en la relación. Entonces, es recomendable que un profesional os pueda acompañar en el proceso. Y añadir que, aunque el proceso de separación puede ser doloroso para un niño, si vosotros conseguís tener una relación respetuosa, le estaréis mostrando a vuestro hijo un modelo ejemplar de cómo resolver conflictos, de cómo relacionarse con una persona con la que ya no quieres estar, pero que puedes mantener una relación de respeto. Y esto es un regalo valiosísimo que les podéis hacer a vuestros hijos. Y recuerda que si ambos conseguís hacer llegar vuestro amor a vuestro hijo, crecerá con normalidad y ese proceso le ayudará a crecer y a madurar en su vida. Si te han gustado estos consejos y crees que a otras parejas les puede ayudar, recuerda compartir este vídeo y nos vemos en el siguiente. ¡Hasta pronto! 5 Se me va a acabar la batería.